Otros amigos, otros Otros, tres, dos, tira Ahí está, las abeguitas También no los dio amigos Amigos, vamos a jugar Esta máquina Tiene varios jueguitos Ahí tengo 200 dólares En la máquina Vamos a ver Quisiera saber a cual fuego es el Favorito de ustedes Pero vamos a empezar Con este Mira, no les sirve ahí Esas son las buenas amigos Vamos a hacerle De un 80 Si no, cae algo ahorita Pues le subimos Aquí el máximo en esta máquina Son 3 dólares La primera pinta amigos Aquí ocupamos Tres de esos diamantes Tres de esos Para que nos de los juegos gratis A ver, máquina Ok, conecto 24 dólares Thank you Vamos, tres Máquina Vamos a darle De 2.40 Ese también está También está buenísimo Oh my god Prepárate Los primeros juegos gratis Amigos del video Porque nos cayó tempranito Que tal que si le damos Un 5 Vamos un 5 Vamos que conecte un jueguito Bien Bien Ok, por 30 O por 10 Conecta esta 40 dolaritos Está muy bien Algo bien Gente Algo bien Por si nos llega a pagar Ahorita después En este juego Que es sazonarte Máquina sazonarte Deja ganar el sazon Máquina Ahí te va a hacer Derechazo Algo bien Que conecte amigos Otro más Y que nos paguen Por 30 Dos más 30 Ok 10 Los 9 20 dólares Estamos en el último juego Llevamos 60 dólares Relájate Que ya te di 63 Dolaritos Dice la máquina Pero está buenísimo Si te paga Un multiplicador De 30 Y que conecte Algo bien Un buen numerito Otro Está buena 52 dólares No quiere parar Amigos No quiere parar Esta maquinita Thank you Lluvia de monedas Amigos Lluvia de monedas Ahí va Llegamos A 300 dólares Vamos a estar jugando Positivos Y eso es muy delicioso Amigos Jugar en positivo Se le agarra Más sabor Al juego Amigos Pero estás jugando Positivo Otro Oh my god Mira nomás Está de maravilla Hazlo maquina Hazlo otra vez Muestra que lo puedes hacer Maquinita Oh my god Está buenísimo Amigos 230 dólares Uy nomás Conectó Aquí abajo Lluvia de monedas Amigos Lluvia de monedas Uy Uy conectó Hasta atrás Amigos Se portó De maravilla La máquina Y vamos Empezando Conectó Todo esto 230 Hemos llegado A los 500 dólares Wow Amigos Allí Esa En los juegos Gratis En los juegos Gratis Ese fuera De un multiplicador Y te fuera Pagado De maravilla Pero pues No te cayó En los juegos Gratis Relájate Key9 Relájate Amigos Se portó Muy bien Esta máquina Entrando El juego Estamos jugando En positivo Nos va La oportunidad De estar cambiando De ahorita Y jugar Más juegos A buscar Suerte En otros También ¿Otro? Ok amigos Hemos llegado A los 480 ¿Qué tal Que se dicen Las abejitas? Vamos a hacerle Aquí el máximo Son de 3 Vamos a hacerle Una de 3 Esta que estamos Arribita Ok Aquí lo que También lo que queremos Que se congele ahí La pantalla Y que bajen Esas Abejitas Amigos O 3 de esos 3 de esos Máquina Te muestra Máquinita Que lo puedes hacer Uy Ahí vamos Al dragoncito 3 dólares Ok amigos Unos juegos Gratis También en estos Juegos Estaría de maravilla Unos jueguitos Gratis Vamos 3 de esos Ese es Ese es El signo Bueno En este juego Amigos Ese es El number one Otro Oh my god No quiere parar Esta máquina La agarramos En 3 dólares Amigos Córtate de maravilla Dragon Con tu amigo K9 Demuestra Que eres La number one Ahí te va Tu derechazo Vamos Que baja El dragoncito Amigos Baja Dragon Baja Uno Prende Dragon Prende No quiere Prender Amigos No quiere Prender Ahí viene Relájate K9 Relájate K9 Manos El azulito Manos El azulito Ok Congélate Congélate Otro Oh my god Vamos a sazonar Estos fuegos Amigos Porque nos llega A pagar Sepa Más delicios Tom Ahí te va Codre 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 Hazlo Hazlo Ahí viene El otro Oh Que conecta Hasta atrás Amigos Que conecte No conecto No conecto Relájate K9 Tienes Ocho Juegos Más Ok Oh Perdón Disculpen Tapar Cinco Juegos Amigos Ahí viene Otro Conecta Conecta Ok Nada Cuatro Más Dos Dos Más Amigos Ese es el bueno Ese Congélate Está de maravilla 88 Dolaritos Seguimos arriba De 500 Dólares Oh my god Otra vez Ya por lo menos Tenemos que conecta Hasta la tercera Casi Casi Diez Dólares Otra vez Amigos Ok Nomás Cuatro Si baja El azul Ahí se pone Bien Seis Dólares Oh my god Mira nomás Doble Finta Esto nos Este es lo que nos bajó Nos volvió a subir Otra vez Relájate Quienes Concéntrate Aquí en el fuego Dice Dragon So este Por lo menos Sabemos que ya no es No es dragón Es dragón Once dólares Que vamos a Buscarle En esta Muy bien Ese dragoncito Amigos Nos dio Dieciséis Juegos Este No se congeló Ninguno Pero si nos dio Algo Y nos volvió a subir Arriba de quinientos So nos da la oportunidad De Ahora buscarle En otro juego A ver si nos caen Aquí los juegos Gratis Hazlo Hazlo Uy A cual es tu juego favorito En estas máquinas Estas máquinas me gustan Porque Pues Aquí puedo jugar Diferentes juegos Y Y Este equipo De durar Un buen rato A veces Con juegos Viejitos Y muy A mi se me hacen divertidos Este chilito no quiere A ver Danos unos juegos Gratis También Mira Se quedó Arriba Ahí no nos sirve De nada Amigos Conecta Máquina Conecta Vamos a buscar otro A ver este Estas son las buenas Estas son las Number one Mira nomás Vamos que los Volcanos se activen Amigos Otro Actívate 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 Recuerden que aquí Hemos entrado Con Doscientos dólares En este juego En el primer juego Que estamos jugando Ahí Es una pantallita Fue la que nos pagó bien Y nos subió Y hemos estado jugando Positivo Y nos da la oportunidad De buscarle a otros Mira nomás Creo que tampoco quiere Este Todavía hemos jugado Varios juegos Ahora estamos jugando Este otro Juego Jugamos Tres De esos Danoslo Danos los Juegos Máquina Danos los Juegos Cuidado Más Vamos Vamos que el viejito El viejón Se porte bien Se porte bien Viejón En sí En sí nomás El primer juego Perdón Y El dragón Son los buenos Ya abrió Ya abrió ahí Conecta No No conectó 20 dólares No lo juego Gratis Máquina En este Juegito Otros Bien amigos Hemos jugado positivo Por un buen rato Ahorita Ya es cuando Estamos llegando A nuestro dinero Llegamos a estar A 500 dólares En busca De más Juegos Gratis Mira nomás Ese Ha estado Buenísimo Vamos a Otro juego Gratis Ahora Esta Solo hemos buscado Ya varios Juegos Espero que aquí Si nos den Los jueguitos Gratis Esta Y que se porte De maravilla Uy Que es el bueno Hazlo Nomás Están cayendo De dos También Que hemos Entrado Otra vez A nuestros 200 dólares Amigos Otro Oh my god Volvimos Amigos Hay esperanza Todavía K9 Demuestra Máquina Demuestra Que tú eres La number one Ahí te va A tu derechazo Hazlo Máquina Algo bien Ahí viene La primera Uy A ver si conecta Amigos No conecto Se congele Aquí se puede Congelar Ellas son Las buenas No sé La que quieras Ya Haz algo Máquina Ahí viene Que buenas Orejas Tiene Esta 10 dólares Otro Oye Está grande Ok Ese Cuesta Bien Ya salgo 21 dólares El último El último Ese También Está grande Oye Conecta algo Oh Conecta Oh my god Amigos Que buena Finta Nos acaba De hacer Pero ya Por lo menos Nos cae Unos Cuellitos Gratis Ahí Nos subió Para estar Jugando Positivo Otra vez Vamos a volver A la Avejita Donde No nos Cayó Y pues A darle Otra oportunidad A la Avejita Amigos A ver Si nos da Los juegos Gratis Hoy Hazlo Avejita Oh my god Que buenas orejas Amigos Le dijimos Avejita Ahí viene Víjamos Pague Esta Ahí viene La otra Vienen Tres Amigos Vienen Tres Ahí Está Estas Conectaron Y Estas 81 Dólares Oh Man Ok Buenísimo Ya Volvemos Para arriba Los juegos Gratis Ahora Mira Nomás Los juegos Gratis Máquina Ok Le dimos Le dimos La oportunidad A la Avejita Vamos A volverse La A dar A este Amigo Estamos Arriba De nuestros Doscientos Esa Avejita Nos Nos Rescato Oh my god A ver Conecta Oh no Va a conectar No Conecto Amigos Estos juegos Gratis Máquina Este juego También me gusta A mí Mucho Este jueguito Del Chilillo Del Chili Chili Fire Conectaron Los Dieces Ahí Está Mis Amigos Se Logró Se Logró Oh Ver Hemos Estado Para Arriba Y Para Abajo Estamos Arriba En Nuestros Doscientos Dólares Espero Se Porte De Maravilla Con Nosotros Ahora Le Vamos A dar Un Esquierdazo Amigos Vámonos Conecta Algo Bien Vamos Que Conecte Algo Amigos Esa Las Muchachonas Ahí Puede Conectar Ahí Prende Máquina Prende No Quiere Prender Amigos Hoy Que Prenda Amigos Ahí Puede Prender Ay 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 Uy Dos Más Y no Quiere Prender Ni Uno El Último Mira Ninguno Prendió Amigos No Prendió Ninguno Este A ver Pero Ahora Si Ahora Si Otro 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 Estar 55 Dólares Oh Man Son Son los juegos gratis No quiso prender Ninguno Ya Ya nos Prendió Aquí Afuera Otro 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 Amigo No Pantalla Todo No Estorbo Es del Medio A ver Ya Ya Hemos Cajual Hoy Ok Ok A ver Vamos a Volver A este Estamos De Nuestros 200 El Bono Es que Nos Cayó En el Chili Chili Fire No Prendió Ni Uno Solo Mira Es Amigo Mira Nomás Ok Danos Danos Los juegos Gratis Tú Volcano Ahí Viene Vamos Que Prenda El Otro Amigo El Está Muy Dormilón Mira 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 nomás 8 dólares No conecto Oh my god A ver Aquí viene Aquí viene el otro Amigo El Dormilón Ok Estas Estas 137 dólares Lluvia 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 de monedas Amigo Lluvia de monedas Oh man Damn Aquí estaba Buenísimo Estuvo Buenísimo Ese jueguito Y eso Que los juegos Gratis Estaban Estorbando Aquí estaba Un juego Gratis Y el Otro También Ahí viene Otra vez Ok Conecta 37 Dolaritos Ahí está Oh man Tomamos los juegos Gratis Cuenta que nos los puedes dar Volcanito Sería de maravilla Que nos los dieras Cuenta que estamos En positivos Mira Hasta máquina Esas Son las buenas Que queremos Se congela Y nos pague Esas Amigos Mira Nomás Iba a conectar Letras El 10 Oh man Ahora viene El otro Relájate Aquí Ahí te voy El 9 90 Dolares Otra vez Lluvia De monedas Amigos Lluvia Oh man Dos veces Se nota Congelado Esta máquina La del Volcano Amigos Dos veces Otra vez Otra vez Algo bien Máquinita Algo bien Lo conectas Atrás 6 dólares 6 dólares Miren Más Está dando la pinta De dos De dos De los juegos Gratis Amigos Más de dos Está cayendo No está queriendo Caer el tercero Este Ha quedado Otra oportunidad A ese Ay perdón Otro Otro Más de dos Más de dos Más de dos No quiere Este Más de dos Ay 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 A ver este Vamos a hacer ese A ver Este no No lo hemos jugado Otro Otro Uy Uy Amigos Mira Mira La segunda Finta Que nos Hace Otro Estamos jugando En positivo Casi Todo Este Juego Se ha jugado En positivo Llegamos A estar Arriba En 500 Dólares Ok Y la Tercera Finta A ver Juegos Gratis Aquí Ya nos Viste Varias Cintitas Que nos Vas a Dar Y Demuestra Que si Nos Lo vas A Dar Conecto Otro Mira Oh Esto ha sido Para arriba Para abajo Otro Mira Nomás Ok Vamos a Oh Man Está Difícil Escoger Amigos El Dragón Otra Vez Ahí Nos Pagó El Dragón Pero Bueno No No Si Si Nos Dio Los Juegos Gratis Aquí Si Nos Dio Juegos Gratis Amigos En El Dragoncito Muestra Que lo Puedes Volver A Hacer Máquina Ahí Está Mira Los Cuerquitos Con Que lo Te Dragón Las Tortugas Ok Amigos Pues Estamos Abajo De Nuestros 200 Este Video Se Ha Extendido Más De 30 Minutos De Estar Para Arriba Para Abajo Buscando Juegos Nos Subió Bien Temprano En El Video Ok Y Pues Ahí Andamos En Busca Otra Y Vamos A Seguir Dando Los Últimos 100 Dólares A Ver Si Nos Prende El Dragoncito Nos Rescata 21 Dólares Muestra Que Eres El Número Uno Y Nos Vas A Rescatar Otro Estas Son Las Buenas Amigo Cuartitos Que Vamos A Terminarlo En La Del Chile Es Una De Mis Favoritas Más Bien Es Mi Favorita De Estos Juegos Chilio Chilio Chili Chili Fire Prenda Que De Fuegos Gratis O Conected 13 Dólares Hazlo Ahí Viene Amigo Se Logro Los Juegos Gratis Se Lograron Los Juegos Gratis Amigos Que Amigos Si Nos Llega A Pagar Amigos De Este Si Le Tenemos Que Tirar El Kilo De Sazón La La Sazón Máquina Ahí Te Va Tu Derechazo Come On Demuestra Ahora Si Prende En El Primero No Nos Prendió Ok Este Si Tiene Que Ser Diferente Canine Esos No Quiere Prender Otra Vez Amigos Faltan Tres Juegos Más A Ver Conecta Maquinita A Ver Hoy La Muchacha 80 Dólares Oh Man Ok Thank You 100 Dólares Mira Nos Acaba De Rescatar Este Otra Vez 20 Dólares Oh Man Amigos Este Fuego Se Va A Hacer Un Video Largo Amigos Ok Mucha Gente Me Han Dicho Que Le Gustan Los Videos Largos So Este Lo Vamos A Hacer Largo A Ver Otro Oh My God Otra Vez Estamos Cerquitas Amigos Cerquita De Nuestros 200 Dólares Ahora Si Maquina Maquina Este Va Un Buen Ere Chazo Maquinita Conecta Ahora Si Una Pantalla Que Prenda Y Conecta Pague Toda La Pantalla Vamos Vamos Que Prenda Amigos Hazlo Solo Una Vez Maquinita Hoy Vienen Que Buenas Orejas Amigos Buenas Orejas Tienen Ahí Esta 12 Dólares Ahí Si Prenden Las Muchachas Uy Amigos No Quiere No Quiere Lo Último Tomás Prendió Una Vez Amigos Que Buen Rescate Prende Ahí Ahí Viene Va a Conectar Por lo Menos Estas Ahí Está Atrás Ahí Está Atrás Amigos 115 Lluvia De Moneda Lluvia De Moneda ¿De cuánto Estamos? Oh My God Este Chilio Se ha Portado De Maravilla Con Nosotros Esas Queremos Amigos Esas Oh My God Paso Acá Ahí Puede Volver A Prender Puede Volver A Prender Ahí Porque Ahí Cuando Te Pagan Una Puedes Volver A Prender Amigos Ya Nomás Uy Otro Otro Este Juego Hemos dado Para arriba Y Para abajo Amigos Conector Conector ¡Uy! ¡Los dieces! ¡Mira nomás! ¡Uno más! ¡Oh! A ver... ¿Qué va a conectar? ¿Estos? ¡Uy! ¡Ay! Ok, por lo menos hasta el cuarto, 48 dólares. Ok, vamos a cambiar de juego, amigos. Ok, vamos a... ¡Oh, man! Ese estaba muy activo, pero no nos dieron los juegos gratis. Vamos a ver. Recuerden que este se congeló varias veces. Pero los juegos gratis quedaban pendientes. ¡Mira nomás! Otro. Mira, es lo que nos está... Este nos está dando puro de dos. Esta es la del volcán. Puro de jueguitos de dos, para los juegos gratis. Mira, otro de dos. Pero sí prendió. Recuerden que esta sí nos prendió varias veces. Se congeló como unas tres veces, creo. Tira nomás. Ahí vienen abajo, amigos. Ok, por lo menos conecta hasta atrás algo. ¿Ves? ¿Ves? Treinta dolaritos. ¡Hazlo! Tira nomás. Nomás nos quiere dar dos, amigos. Otro de dos. Ok. Ok, vamos a. Miren a cual. Esta no, no. Tampoco nos dio. Esta tampoco nos dio. Los juegos gratis. Ella también me gusta mucho Pero máquina, ya no son los juegos gratis aquí, máquina Esos queremos, se congelinos de esos, estas Estamos arriba todavía de nuestros 200 dólares de estar hasta abajo Bueno, estuvimos arriba y estar abajo otra vez nos rescató Hemos estado extendiendo este video Creo que va a ser el video más largo de estos juegos que tengo Gente que me apira nomás, ahí conecto, 23 dolaritos Gente me ha estado diciendo que quiere un video largo Pues vamos a hacer un video largo, ahora se prestó Con 200 dólares amigos, hemos estado para arriba y para abajo Buscando juegos gratis, mira Pero no todas te los dan, esta no No podemos agarrar los juegos gratis en esta Y si agarramos los juegos gratis Queremos que se congele ahí Hazlo Tira nomás A ver abejita Una pinta de dos Nos acaba de dar Se puede o no amigos Se puede o no amigos Eso Estamos en los últimos 165 Otros amigos, otros Otro Otro Tres, dos, dos, dos Mira Ahí está Las abejitas también No los dio amigos También no los dio Esto si le vamos a echar el sazón Por si nos llega a poder hacer para más Alargar el sazón Treso Máquina Ahí te va tu derechazo Aquí no estamos tan abajo de nuestros 200 dólares Otro Soy Súbenos ¡Súbenos! ¡Súbenos! ¡Obejita, no me hagas esto! ¡Obejita, no me hagas esto! ¡Tú relájate, Keina! Que ahí te voy, dice... Vamos a conectar hasta acá. Mira nomás. Otro. ¡Uy! Ok. Hasta la tercera va a conectar. Veinte dólares. Uno más, amigos. Mira nomás. No quiso. Ahí en los juegos gratis cayeron dos veces los juegos, lo más de dos. Mira nomás. Mira nomás. Voy a jugar a jugar. Está difícil, amigos. Está difícil. Otro. Jajaja. Mira nomás. Ahí. Ahí estaba bien los juegos gratis ahí. Que nos haya conectado algo. No estábamos tan abajo de nuestros 200 dólares. No estábamos tan gratis. Mira los cuercitos. Están conectados ¿Otro? Mira nomás Congélate más grande Llegamos a los 100 dólares Amigos ahí me dicen Si les gustan los videos largos Esto va a ser Mi primera vez que hago un video largo Así con esta máquina He estado para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Ahorita vamos otra vez para abajo A ver Relájate Relájate ¿Qué hora vas a ir para arriba Criatura? Oh my God mis amigos Como les digo hemos estado para arriba y para abajo Este video larguísimo Si esta nos llega a pagar Nos vamos Nos vamos Ahí te va tu derechazo máquina Hazlo Algo bien Prende Dragon Prende Dragon Ahí viene el primero No te me canses Dragon No te me canses Ok Ahí puedes conectar por lo menos la segunda hilera Hasta la cuarta Que 40 dólares amigos El otro Viene otro Uy aquí esta dificil que conecte amigos Esta muy dificil que conecte Oh si conecto No No conecto Man Ahí esta amigo Este Este o los puerquitos Come on Hazlo Hazlo Oh man En la primera En la primera Que nos paguen los puerquitos Ahí viene ¿Con cuantas vienes? Azulito Ok Viene con varias Ok buenísima Todo acá conecto amigos Ahí esta 140 Oh my god Lluvia de monedas amigos Lluvia de monedas Nos pagó este Thank you maquinita Thank you Oh my god Ahí esta Estamos de los huevos Gratis Dos más Último Oh my god Amigos Oh my god Damn Ok amigos Wow Amigos Me voy a ir Con 50 dólares Este video Yo se que llegamos Casi a los 500 dólares Empezando el juego Pero Es un video largo Si miraste todo el video Estuvimos Para arriba Y para abajo Llegamos Hasta los que Como 40 50 dólares Volvimos a subir Le volvimos a dar Bajamos Subimos Espero les haya gustado Este video Nos cayeron varios Juegos Nos volvimos Voy a rescatar Ahorita Man Este Díganme que piensan De este video largo Si les gustan Así los videos Largos Pues yo se No se perdió Amigos No se perdió Ok Pero Espero disfruten El video Que yo la verdad Que le quisiera seguir Estamos para arriba Y para abajo Pero este video Es de una hora Ok amigos Nos vemos Para la próxima Y muchísimas gracias Por el apoyo Maquinita Maquinita Que buena Nos viste Para arriba Y para abajo Nos vemos amigos Hasta luego Hasta la próxima Bye